Muy buenas a todos, seguimos en Sherlock Holmes y teníamos que volver a lo que es a la comisaría a ver las nuevas pruebas a ver, igual tenían algo nuevo y vamos a ir a ver si hay algo nuevo aquí salió un círculo bueno, de momento no deja... no sale nada vamos a ver si hay algo nuevo Mr Holmes, I'm glad to see you as always, what happened? we have a new suspect, Liam Hurtley I'm thinking that this case will be resolved very quickly now interesting, pray tell well, the constable that I left at Woodman's leave noticed a suspicious individual prowling around during the night do you have him here? yes, he refuses to speak with us but we'll make him talk let us hope so ah, yes, and one more thing the constable told me that at the time of his arrest the fellow was writing a letter hmm, do you have it? of course, it's in the evidence room at your disposal admit that for once, Mr Holmes Scotland Yard is a step ahead of you, right? hmm, breath taking vale, tenemos otro sospechoso a ver, vamos a ver primero las pruebas hmm, vaya, las botas si es un poco más grande vale, dejamos las botas del 9 y medio las del otro chico eran las del 8 si no recuerdo mal a ver, esto nada carta con salpicadura y una pluma no tiene nada de raro, vale entonces si me voy si me voy aquí me imagino que podré poner lo que es la bota en la huella y bueno, y verificar si es este el tío o no antes de hablar con él y tendríamos otra prueba hacia él bueno, si coinciden, claro entonces igual no fue el chico igual ha sido este hombre a ver, aquí están las huellas a ver, aquí están las huellas entonces esto que vale, ya ni me sale perfecto son las huellas así que volvemos a ver si hablamos con el tipo este vale, esto coinciden carta revisada esto se ha picado casi por completo o sea, esto igual tendría que ir a casa al laboratorio me imagino igual conseguimos algo entonces sí, antes de ir a la comisaría vamos a probar a ver si podemos hacer algo con la con la carta a ver, vamos a ver igual me equivoco pero por probar vale, sin jardinero no hay huellas bueno, antes de hacer esto vamos a ver si conseguimos algo más vale aquí en el laboratorio recuperar cartas sí, bien i need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink for this purpose the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction first condition all seven reagents should be used second condition orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent third condition colorless reagent should be added after the orange reagent vale, o sea que el tercero es el naranja y el último si no me equivoco es el verde entonces en coloro naranja azul y verde a ver si cogemos un azul vale a ver los siete hay cuatro vale, reiniciar espérate primero nos marca que es un azul vale por último nos marca que es como el coloro ¿no? primero condición todos siete reagents deben ser usados segunda condición el reagente orange debe ser el tercer en la secuencia después del reagente azul después del reagente azul en la tercera condición el reagente colorless debe ser añadido después del reagente orange vale entonces en coloro solo hay uno o sea azul tenemos el primero entonces sería el segundo el tercero no en coloro primero luego si acaso el verde los dos naranjas y luego el último el coloro pues vamos a ver vale tenemos el segundo el verde vale los dos naranjas no algo no es correcto tengo que empezar la reacción desde el principio de nuevo vale va a ser que no he hecho algo mal a ver aquí salen cuatro y siete y aquí hay dos cuatro seis siete el primero es azul está claro vale igual necesita otro azul llevamos dos vale el verde ya vamos tres entonces ahora le tocaría a este y luego el incoloro si sale bien no algo no es correcto necesito empezar la reacción desde el principio de nuevo vale algo no ha salido bien igual tendría que a ver son siete me pone que igual joder bueno a ver volvemos a empezar el azul no puedo coger otra probeta igual es que hay que mezclar a ver azul el verde como no especifica nada bueno llevo dos el tercero ya es por probar no algo no es correcto tengo que empezar la reacción desde el principio de nuevo vale nada a ver podemos saltarlo pero los tíos iría hacerlo a ver el primero es azul está claro primero azul entonces el segundo cogemos verde examinar vale dices lo mismo entonces el tercero es este vale y entonces si seguimos los pasos de aquí el cuarto tendría que ser este no algo no es correcto tengo que empezar la reacción desde el principio de nuevo no entiendo por qué pues nada a ver vamos a usarlo como cuarto a ver primero azul otro azul otro azul llevamos dos dos uno verde sería el tercero y representa que como cuarto tendría que ir este vale y haría falta otro según me marca aquí no algo no es correcto no tengo que empezar la reacción vale en vez de tirar otro amarillo bueno amarillo naranja tiraremos el incoloro a ver si así sale vale un azul azul a ver a ver otro azul el verde vale una naranja y cogeremos este no algo no es correcto ahora me dice que el de arriba está mal vale el de arriba resulta que está mal o sea me imagino que entonces está bien es encontrar a ver azul primero pues voy a probar azul el verde es el segundo voy a poner un incoloro sería el tercero el naranja y a ver otro naranja no algo no es correcto tengo que empezar la reacción desde el principio de nuevo es que es complicado la ley virgen pues no tengo ni idea no sé cómo lo voy a hacer no sé cómo lo voy a hacer a ver vamos a probar de nuevo azul es el primero a ver el verde no sale por ningún lado vamos a ponerlo vamos a probar algo diferente y ahora vamos a poner el azul otra vez que es el tercero luego nos marca el naranja que sería el cuarto pero luego nos dice que el quinto en principio es este pero siempre sale mal a ver el incoloro vale y la última opción es naranja y el incoloro a ver si ahora está bien por fin vamos a ver si el contenido de esta letra da un poco de luz sobre el misterio vale hay que apretar se empiezan a ver las letras vale hice lo que me dijiste y lo escondí bien pero te pido que reconsideres ion no sé qué recuerda nuestras promesas no lo he hecho nada deshonroso por lo que debas de mí vale a ver tenemos más cositas aquí pero lo voy a dejar de momento vamos a ir a hablar con el colega a ver a Scotland luego también faltaría averiguar del todo si realmente el chico que ha muerto el pobre el hombre mayor si realmente era el que se encargaba del jardín o no o nos estaba mintiendo la mujer supongo que después de hablar con este hombre lo sabremos a ver me imagino que estará aquí o es este ah vale entonces el chico estará ahí metido ahora allow me to introduce myself my name is Sherlock Holmes I would like to ask you a few questions I've already told the police that I've nothing to say and you're not even part of the police precisely and considering and considering your situation it might be wise to speak with someone who is shall we say rather more neutral you are a suspect in a murder case I know inspector Lestrade told me it's ridiculous could you at least tell me who you are and exactly what happened that you should be brought here my name is Liam Hurtley that I can tell you but you're not getting any more than that well we shall see well tell me Mr. Hurtley what were you doing at Woodman's Lee Woodman's Lee I've never been there las botas coinciden las botas de Peter Carey no coinciden petaca jardín cuidado y grabado the second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered footprints that's your proof how many men have boots like mine that doesn't make me a murderer so tell me Mr. Hurtley what did you hide hide what are you talking about que escondía un grabado la carta I did I did as you asked and hid them well should I continue my letter but the ink that's impossible a touch of chemistry nothing special well well you 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 want to know I was referring to my tools it was a do with my work see I will check that Mr. Hurtley a a a a a a a a esconde este hombre? No sale nada por aquí. Uh, la cicatriz. Cicatriz vieja. Un pañuelo. Pañuelo con una herredillo cappuccino bordado. Restos de plantas. Ah, ¿qué es el jardinero? ¿Las botas? No me dice nada. No. Manos de jardinero. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? No, lo he hecho mal. Selecciono la respuesta correcta. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Vale, la petaca. Jardín bien cuidado no es. Woodley es el jardinero. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, all right, you got me. Yes, I am a gardener. And I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept, at Woodman's Lee. Okay, there's a lot of things for you. Okay, I have to come back. Okay, then... La mujer nos ha mentido. Dijo que no tenían jardinero. Igual lo echaron y por eso lo asesinó. En plan menaza. A ver aquí. Sin jardinero. Carta, intentos de allanamiento. A ver, huellas. ¿Y la carta? No. Vale. Presencia sin explicación. Al menos de momento. Este me marca la mitad como si estuviera mal. Pero claro, me imagino que... Ah, es para seguir varios caminos diferentes. Vale. Vale, vamos a hablar con la mujer. Que nos explique por qué nos ha mentido. Bueno, a ver si lo dice. Mentirosa. Bueno, documentos privados de su marido. Lian, acceso a los útiles. Vale. No sabe nada. No está. No está. No está. No sé nada. No está. No. No está. ¿Quién podría hacer una cosa así? ¿Mi pobre marido? ¿Quién podría hacer una cosa así? ¿Mi pobre marido? A ver qué encontramos aquí Falta la caja A ver, me marca Uy, tablones de madera Tablón suelto Examinar Mira la cajita Vale A ver cómo Oh, vale Hay que hacer que coincida La raya ¿Esto cómo gira? Y Esta de aquí que Vale, pero es que hay dos rayas A ver, me estoy liando yo solo A ver El azul Aquí coincide Vale Vale Ah mira, ya está Perfecto A ver qué hay dentro Manojo de cartas Vale Vale, mi querido Liam Ha sido muy bueno conmigo desde que te conozco No puedo explicar mis sentimientos No puedo explicar mis sentimientos pero creo que son pecaminosos y que nada bueno puede salir de ellos Temo por lo que pueda suceder Temo enfrentarme a Dios Agradezco tu preocupación pero no puedo dejar al hombre con el que estoy unida a los ojos de Dios Es su divina voluntad que mi marido sea una cruz que yo llevo o que debo soportar Convierte mi vida en un infierno pero los cardenales se desvanecen No debes temer por mi Hostia, la pegaba Bueno, vamos a ver si marca algo más por aquí Que parece que no No parece que haya nada más Vale, o sea que parece ser que su marido le pegaba Y el otro para quedarse con ella se lo carga Sin más Ah vale, esto es para hacer esto, ya lo tenemos, vale Madame, estoy consciente de tu afinidad con Liam Hurtley ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? La carta, la silueta Pre... peregrinaje No, la carta ¡No! ¡Es la carta! ¿Cómo que no? Madame, estoy consciente de tu afinidad con Liam Hurtley ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? El polvo Ah, la carta Claro, la carta de amor Pesca Cary ¿Nos encuentras tus anteriores? Mis anteriores? Cualmente enviamos a Liam ¿Los aboutir a leerlos? Cualmente quería las alquilas Yo quería los agujar ¿Por qué le metió en el cérdio conmigo? Me... no lo tengo Me gustaría volverlo Pero también no lo puedo ver No después de que se hubiera Solo Bueno, aquí están Oh, esto es terrible, terrible. Liam, ¿cómo podía? Yo, después de lo que ha hecho. ¿Crees que ha matado tu esposa? No, no sé, no sé, no sé. Dejadme alone, por favor. Gracias, señora. Me sorprende si Wiggins ha conseguido encontrar algunos avances. Vale, hay que ahora volver a ver si el chico ha encontrado... A ver, carta, confesión, caja de latón desaparecida, intento de allanamiento, confesión y la carta. ¿No? Me imagino que esto... A ver. Vale, estos dos se han unido. ¿Y ahora qué? De aquí no sale nada. Al menos de momento. Vale, pues nada, chicos. Lo dejo aquí de momento y volveremos a su hogar a hablar con el chico. A ver si ha encontrado los nombres de los marineros. Así que, ¡hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!